A la población en general se le hace la invitación de participar en la exposición de arte terapéutico donde se utiliza la técnica de acuarela intuitiva que tiene el objetivo de ayudar a las personas para estar bien emocionalmente y eliminar cualquier tipo de traumas a través de la pintura dio a conocer la artista y terapeuta María Fabiola Galimi quien informó que la galería de arte se realizará el jueves 13 de abril a partir de las 4 de la tarde en una plaza que se encuentra enfrente del Parque Benito Juárez donde se tendrá el acceso gratuito Yo voy a estar el jueves en el Callejón del Arte exponiendo este tipo de arte que yo hago Yo soy terapeuta y además de terapeuta me considero artista porque el arte sale de mí no es que yo estudié arte sino que conocí esta técnica en el 2017 y a partir de esta técnica yo hice todo mi proceso evolutivo y de sanación espiritual a través del arte Entonces la idea es que uno pueda evolucionar y transformarse y sacar del inconsciente todos esos traumas que viene trayendo desde la infancia sin dolor porque a veces uno hace terapia y no quiere ir a terapia pero con esta técnica que yo uso es muy productivo porque bueno es como que no sufrís entonces está buenísimo y uno empieza a conocerse y a darse cuenta todo lo que estaba adentro bloqueándolo y en cada expresión de arte que hace a través de la pintura lo hago yo Se da cuenta que todos esos bloqueos se van desbloqueando y uno está como más feliz, más contento, más tranquilo, sus emociones se equilibran Mencionó que a los asistentes a este Callejón del Arte se les darán sesiones de tarot para ayudarlos a mejorar o cambiar sus vidas Gracias a la pintura, ciencia y la mística Por lo que están cordialmente invitados, indicó A su vez yo el arte además de usarlo como terapia también soy taróloga entonces el arte también para mí está a través del tarot que también voy a ofrecer mis servicios de tarot en la exposición y a través del tarot yo hago todo lo que es poner en la mesa en qué proceso, en qué parte del proceso evolutivo te encuentras la persona que acude y qué cosas te están bloqueando y qué cosas deberías poder cambiar o que sale todo en las cartas